Más allá de esa imagen estereotipada de las pantallas y botellones, hay jóvenes muy preocupados por su entorno y que se esmeran por hacer una sociedad mejor. Con esa finalidad nació la Asociación Barbiana, que lleva a cabo desde 1995 el proyecto de plataformas de solidaridad. Chavales de múltiples institutos de la ciudad de entre 14 y 18 años se reúnen en Centro Cívico o Instituto por aquello de aprovechar los espacios públicos y abordan temáticas sociales como el medio ambiente, el género, los medios de comunicación o la exclusión social. Hay más de 100 chicos en el proyecto, que cada año se hace más numerosos. En las reuniones los chicos proponen las temáticas que les preocupan y el objetivo es hacer lo que esté en su mano para cambiar lo que entienden que puede estar mal. La idea a la hora de trabajar una temática al trimestre es informarnos sobre la temática, reflexionar sobre qué papel jugamos nosotros también en esa temática y para cambiar esa situación, teniendo en cuenta que puede ser una problemática social, en la medida de nuestras posibilidades tratar de hacer algo que cambie esa situación a nivel local y a nivel global. Se hace una acción normalmente en el barrio o en el instituto, con su entorno más cercano, que es la idea, y a partir de ahí se propone un contacto también con la ciudadanía, de manera que el mensaje conciencia no solo al grupo de jóvenes, sino también a la gente que tiene a su alrededor, familia, profes, amigos, vecinos, etc. La asociación se mantiene a base de subvenciones, principalmente del ayuntamiento, aunque también tienen programas de autogestión, para que los chapales sepan que el dinero no cae del cielo y aprendan a valorarlo. El Precio de Plataforma es un proyecto de educación para el desarrollo, en el que, bueno, se participa cuando se es joven y yo creo que es un buen momento para empezar a reflexionar sobre la realidad, sobre lo que significa el mundo, sobre los problemas que existen y, bueno, las alternativas que se pueden sacar, y para mí es muy gratificante trabajar con este grupo de jóvenes para que, junto con ellos y ellas, puedan reflexionar qué ocurre en el mundo y cómo mejorarlo. Y mientras, los que han pasado por el programa destacan que les ha cambiado, si no la vida, si al menos la forma de vivir. La verdad es que durante todo mi recorrido en Plataforma, después de todos los temas que hemos estado trabajando y todos los temas que hemos estado viendo, lo que ha cambiado sobre todo muchas cosas que me interesaba saber y que podía aportar a mi vida, por ejemplo, en el consumo, cuando hemos estado trabajando de eso, he sido más consciente de cómo vivo, qué consumo, cómo vivo y cuál es mi papel en la sociedad, también desde un punto de vista crítico. Y es que acostumbrados a verlos inmersos en las pantallas de sus manos o retándose en duelos ridículos, en Barbiana tienen claro que los jóvenes son el futuro. La Asociación Educativa Barbiana llevamos ya más de 20 años apostando por el público joven como el grupo que, en el futuro, tomará las decisiones un poco del sistema en el que vivimos. Creemos que vivimos en un sistema que genera desigualdad social y creemos que eso se puede cambiar a base de nuestro propio sistema de vida.